en la vida. O sea, así. Entonces, Andrea, ¿te acuerdas de esto, no? ¿Cuánto daba esto? Bueno, pues lo nuevo es que yo con toda la mala idea del mundo te pongo esto. ¿Qué hay que hacer cuando tienen paréntesis? Pues primero hacer los paréntesis. Dos por dos, cuatro, no, una, tres. Tres por una, tres, más una, cuatro. Y esto ya lo sabes hacer, ¿no? Esto es una cosita de que te sacas. Y la otra cosita es esto. ¿Esto cuánto da? Voy. Tú le das nuevo, espérate, ¿cuánto es? Y aquí abajo. Siempre tienes que simplificar. Cuando tú creas el programa... No hace falta que lo escribas tú. Tú le das... Bueno, cuando creas una clase... Lo que pasa es que es claro. Le das... Este no tiene lo que tiene el otro. ¿Vale? No hace tuyo, ¿no? No hace falta que recordar si hubo un otro nombre. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.